Y la cámara prendemos en fuego, wiki, 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 wiki Ella comienza lo bueno, lo que baja en un putero, pero pa' Rafa no me pide dinero. No se le va a caerlo con esa mía, la mano pa' tocarte me la presto a Houdini. Debajo nunca llevo puesto el bikini, y le quito a su jefe, la llave de la portini. Encima le roba los chavos, me trazo su prenda y me grabo, con ella ya me bajo un trago. ¡Díganlo ahí, cómela! No sé si tú eres prodi, o simplemente el otro cuero, lo que sé que tú me chica es rico y bueno. Pa' serte sincero, contigo yo me gasto los dineros, porque nadie me lo mueve como tú eres monstruo. Si tú tienes novio, mejor no me lo cuentes, que me toco en la disco, costa mi delincuente. La moto bebi, yo vestido, me prego fuerte, si me pillo pa' romper hasta los dientes. Y yo en verdad no soy agresivo, estoy contigo, me la digo, te pongo pa' arriba, te pongo a mi Dios que te lo he hecho en el ombligo. Wiki, 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 tú sabes que vivimos mami. Wiki, 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 la cámara prenda un buen juego. Wiki, 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 la palita empieza lo bueno. Wiki, 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 la cámara prenda que fue el fuego. Wiki, 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 ja. La paleta empieza lo bueno Como caray, está sonando mi gama Mientras prendo un blanco de marihuana Si yo sigo vivo porque me matan las ganas Papi, ya estoy sin pijama Cuando tú quieras yo empiezo Aquí no hay tiempo para tropiezo Solo pido que me de un poco de aso Que estoy loco por bajarte el queso Wiki, wiki, wiki Después del primero va otro kiki Wiki, wiki, wiki Fito la R Bueno, porque manda con liqui De campaña fría Vesino con hielo La bebita dura y trabajar un contero No me cobro, siempre hacemos lo que quiero Como dice mami, apenas pisa lo bueno Más de trabo y la toma la prendemos Se quitan los pantitos y los tiran por el suelo No me importa cómo te buscan dinero La bicha te viene a la cuenta cero Chingando dos bobas Y cuando lo hacemos Me cuento una perco de mago de cenicero Es que te echa con prenda Cuando le meto bicha, tú todo echa fuego Yo no voy a criticar La forma en que te busca el dinero Si te gusta vacilar Déjate llevar Una noche contigo yo quiero Vamos a volver nuestro juego La pernita piensa lo bueno Después de por el trago nos prendemos Y la cama la prendemos en fuego Wiki, 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 wiki La cama la prendemos en fuego Wiki, 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 wiki La pernita piensa lo bueno Wiki, 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 wiki La cama la prendemos en fuego Wiki, 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 wiki A pernita piensa lo bueno A ver, esta esa gente de Isla Cristina Soltera y nunca sola Sola, yeah De nadie se enamora Mora, yeah Me partieron el corazón Y me llegaron DJ Paul de su música Porque bailando ella es única Yeah, yeah Solo dime dónde Se quedaron todas las ilusiones Qué pasó con eso de llevarte flores Yo no te estoy pidiendo que tú te enamores Si tú eres feliz así pues eso yo lo respeto Yo solo te diré que la vida es un momento Si tú no quieras más tú me pareces perfecto En fin lo que pasará se la mala te cuento Corazón de hielo, 1,0 Se casó de perro y de todo lo que le mentieron Y le dijeron Que nací cero en su diccionario No hay te amo, no hay te quiero Solo quiere estar Soltera y nunca sola Sola, yeah De nadie se enamora Mora, yeah De paquerones, cora, cora, yeah DJ Paul de su música Porque bailando ella es única Yeah No se va con cualquiera A las relaciones de Dios tijeras Por la noche como pantera De amor a Dios y la vida Ella anda soltera Pero nunca sola Y si tú la vieras bailando por ahí Ella no se enamora Ni de nadie llora Siempre se la goza de parís en parís Soltera y nunca sola Sola, yeah De nadie se enamora Mora, yeah De paquerones, cora, cora, yeah Digi Paul de su música Porque bailando ella es única Chepo, chepo, chepo Mora, tranquila Tú te convertiste en la maquilada Tienes detrás a un equipo Que va haciendo fila No solo veo, sentiste Pero desinquiste Te compito, tú te dependiste Y ahora Vas contando los bajos Llegando pa' ir encima de los lados Lo cual es tío y el amor Y a los temas ya ni caso Me dejaste en la mala Y por qué lado que acaso Solo me ha ido Que yo y yo Veníamos fuera, corazón Solo una noche de placer ¿Qué dicho es? Mañana volverás a hacer Soltera y nunca sola Sola, yeah De nadie se enamora Mora, yeah No es paquerón de cora Por ayer Digue Paul de su música ¿Por qué? Porque bailando ella es única Yeah, yeah Yo Tengo, ando, y No, maquillo Tengo, ando, y Yaya, ando Yaya, ando Yaya, ando Hey, dale Chima crema Chima crema Pa' que te lo apunte Yeah, uh Foxy Music Foxy Music Bueno, ¿qué hacemos? Paramos, seguimos Bueno, ¿cómo dice? Quiero ver a esa gente Por arriba, 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 arriba Cuando me besas Tu boca sabe a fresa Contigo estoy loco Mirando a tu coco Bebiendo siro de piña Ella nunca se encariña Pero me dice pa' que Tú sabes que soy tu niña Me saco con piña Yo no sé qué fruta Pero si te pillo Yo me la voy a comer Pero si te enamora Ella dice que yo no estoy pa' niños ni pa' bodas Ella quiere que me la coma Ella quiere que me la coma Ella quiere que se la coma Ella quiere que se la coma Ella quiere que me la coma Ella quiere que me la coma Ella quiere que se la coma Ella quiere que se la coma Ella dice Me lo pone pa' arriba Y yo que me voy por debajo Dice que ahora quiere ver Porque sé que la relajo Me encanta ese medio botón, esos coquitos que saben melón. Yo sé su madre naranja, ella a mí me dio limón. Y yo sé que te miro y te guste, y si yo te pillo, ay, 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 ay. Y yo sé que te miro y te guste, y si yo te pillo, ay, 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 ay. ¡Déparo, Fito! Mi ablita la comonterita, ella siempre conmigo se cita. Esa mandarina le palpita, yo quiero que tú seas mi locidad. Me vienes como un piñate, si no, fresa, coco, piña, ya me gusta todo. Ven, a mí me gusta todo su cuerpo, esa fruta a mí me tiene todo loco. Quiero hacerte cosas que no están hechos antes, llevarte al revés pa' grande. Me vienes que el ataque y conmigo, este mundo suena interesante. Mi cama yo to' brindante, el cuello lleno diamante, esos melones viejigantes. ¿Cómo dice? Pero esa coco piña yo no sé que tú traes, pero si te pillo yo me la voy a comer. Sabes lo que vi, mi amor, pero si te enamoré, te digo que yo no estoy pa' niños ni pa' vos. Ella quiere que me la coma. Ella quiere que me la coma, ella quiere que se la coma, ella quiere que se la coma, ella quiere que me la coma, ella quiere que se la coma, ella quiere que se la coma, ella quiere que se la coma, con su mano a mi me deja comer, todos los hilos ella se los toma, y siempre me llama si se queda sola. Y él, mira que rica se ve, huela como de cabeza a los pies. Y él, no me lo puedo creer, me sube lo poco con el IOTV, y me baila bajo el sol, en la arena de la playa siempre tenemos calor, si bailando ella me guayaba, pues yo le hago mi maia, ella sabe que soy su saia, y siempre que la pillo le hago maia. Ella quiere que yo me la coma, sin puto ni coma ni suspense, allá abajo tiene una semilla que está loca que yo se la siembre, dice que le gusta lento, suave duro, que también le gusta fuerte. Yo le digo, ponte pa' mi, que esta noche el party va a ser diferente, mami. Esa fruta tuya se merece un Grammy, yo sé que tú quieres que te lleves pa' Miami, pero yo prefiero gastarme contigo lo que cobro por París. Me gusta tu visita, me gusta tu visita, me gusta tu visita, me gusta tu visita, me gusta tu sandía, me gusta tu visita, 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 me gusta tu visita «The Dead» be the... «Foxy Music» «Foxy Music» «Foxy Music» «Abelante» «Dile de un...» ¡Dile de otro yo! «Dile de otro yo» «¿Cómo dice?» «¡Yá, ya!» «¿Ese dice?» «¿Cómo es? ¿Cómo es?» «Échate pa' allá» «No te la des de bravo» Que aquí todo el mundo es malo y te va a asustar Y échate pa'ca Que tú eres cosa buena y moviendo esa cadera me va a matar Tú eres mi señora, hace que te sienta En la riñonera, tengo mi herramienta Y tú eres un paloma, así que respeta Que mi mami chula, con ella nadie venga Me dijeron, que tú le tiras el Instagram Me dijeron, que tú te la tienes hierro Me dijeron, que tú tienes para cantar Y yo lo siento, pero contigo no se va Así que coge vuelo, que si me revelo Te vamos a dar fuego y nos van a apagarte los bomberos Aquí está tu clara, ella me quiere y yo la quiero Y cuando yo le meto me pregunta que si está en el cielo Ella me baila, me mira y se toca Le muerde la boca y se me pone loca No vayas a meterte en lo que no te importa No te pongas bravo, corta en el pistola Y aquí todo el mundo se muere O si no termina entre cuatro paredes Ella es mi señora, la que me prefiere Yo soy su rene y le digo Tú eres mi señora, hace que te sienta En la riñonera, tengo mi herramienta Tú eres un palomo, así que respeta Que es mi mami chula, con ella nadie inventa Si después de beber, estamos en el VIP Donde todo el mundo nos ve Te pones encima de mí, porque no estás sola Mira la hora, tú eres mi señora y tengo una pistola Pato pa'l ojo, harto del ojo Que quieren comerse lo que yo me como Por eso da las ruedas pa' allá Que no eres de na', tú no tienes flow pa' poderla agarrar Ella es el mundo flow del instano Y eso va bacano Apártate con bye, que tú no eres suicide Yo soy un psicópatra y tú sabes la que hay Mejor vete por ahí, así que goodbye Evítate morirte, tranquila misma Mi señora, así que te sienta Hasta que me sienta En la riñonera, tengo mi herramienta Y tú eres un palomo Así que respeta Que es mi mami chula Con ella nadie inventa Dice, compadre Rrrr, roca De boca de camina ¡Habla! ¡Eh! ¡Eh! Me lo ha cortado el pedro, me lo ha cortado el pedro Me lo ha cortado, me lo ha cortado un seco ¡Eh! ¡Sin honestancia, sin honestancia! ¡Sin honestancia, sin honestancia! ¡Sin honestancia! Dije cómo quitarte ese tanga Gucci Te de cojones y quedamos aunque estemos buzzi ¡Buzzi! Tenemos ganas de ponernos nazis De media hora yo te llego para hacerlo fácil De cosas locas tuyas hace el culo pa' Sin que estamos high, can't work Hacemos así Tenemos ganas de ponernos nazis Tú te pones encima mía y luego yo Tendemos un feeling y nos matamos de la fama Echamos otro y nos quedamos con el chavo Viene casista ya Tendemos crema Tendemos en crema, es Tendemos en crema Tendemos en crema, es Tendemos en crema, es Tendemos crema Me gusta cómo esto te mueve más. Cuando me saca la flecha y me pide otro más. No sobra el diamante con chema, treba el volante. Las putas, ahora es que es interesante. Es que me hice cantante. Dios le dio la bendición. Toma el puto dinero y viajando en un avión. Quítate los tapos, vamos a pasar un buen rato. Se fue que me meto un aspecto del seguro. Te es barato ese culo. Es verdad que está el cabrón. Y se me pone a brilla casi bien. Y me viene el peso un poco. Quema, puro perreo para las nenas. Tenemos lo que quiera así que pide lo que quiera. La crema de la crema encima de la cama. Y esta bomba crema si te prende una derrama, yeah. Vámonos bicicleta como ya lo dije. Tenemos reggaeton pa' que te active. Te gusta la movie, pero tú no la vives. Conmigo bebe Ciro, con tu novio bebe Reader. Me encanta el turismo cuando bota, bota, bota. Esa nalgota que me seca, gota, gota. Tanto dinero que en el banco no se jota. Y esta nota se me nota, nota, nota ahí. Estamos crema. 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 Y te muevas con mi tatu de delincuente como quieras, yo voy a dar de tu cincadera, aunque tenga que invertir en tu detalle en la cantera si supieras que en mi lista eres la primera y en la cama yo te bajo todita tu bellasquera, estamos cremas, baby tu sabes que estas buenas, cuando te como el toto es pa quitarte las penas por ti, o la larga de cara pa mi, te gusta lo de la crema pero te par de J.C. Problema te lo saco si te me pegas, todos tenemos claro que te gusta sin aire, aunque tu no eres cualquiera, tu y yo tu amiga echa más crema, esta noche esta buena, morena tu sabes, yo se que te gusta el ciro y el llame, y pa colmo yo he perdido hasta las llaves, si tu no me has rotado y me quedo en la calle, asi que no me dejes esta noche, mañana si tu quieres yo te cuento el reproche, pero por el momento voy quitándote el broche, que no es la tontería, quani te lo lis, estoy callando las noches, si no me dejes esta noche, mañana si tu quieres yo te cuento el broche, pero por el momento voy quitando las penas, se bailiandote la noche... Tamo crema, tamo crema, tamo crema, tamo crema. ¡AT reeeeeeee! investigation a la famosaalería. Arch gema1. tells hello manida такие less. Dime cositos, hermanos Ya, 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 como Si me creen yo Pa' que te lo junte Pa' que te lo junte Las manos pa' arriba Las manos pa' arriba, las que anden solteras Las manos arriba Uy, uy, uy No se escuchan, no se escuchan Escúchame, 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 cómo es eso Cómo es eso que dice... Creo que todo el mundo está atento, ¿vale? Cómo es eso que dice... ¿Dónde están los que fuman marihuana? Mano arriba, eh Mano arriba, eh Mano arriba, eh Dice... Prende, pasa Lame la sala, tengo en la casa Prende, pasa Lame la sala, tengo en la casa Prende, pasa, prende, pasa Dale, prende y pasa Dale, prende y pasa Dale, prende y pasa Dale, prende y pasa Hasta que el humo llegue a la terraza Esa moña es pura melaza Vamos, vamos a vernos acnesia Yo sé que a ti te gusta la anestesia Sin panas de fuga me va a depilencia No quiere crítico, ella quiere acnesia La nota que tengo muy alta de tanto Fúmame, pica la garganta, ¿qué? Prende y pasa Perra, pásame el tabaco Que también quiero prende Prende y pasa La belaza la tengo en la casa Prende y pasa Prende y pasa La belaza la tengo en la casa Prende y pasa Que la belaza la tengo en la casa No se ha escuchado bien, yo lo he sido solo tengo en la casa, en la casa, eso es, eso es, eso es, eso es, pero que nos vamos ya, jaja, el me oyó con esta fue la que nos pegó, creo yo, ¿no? Tatuado, 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 y se dice, que tú me echas a ver. Quiero mami que tú me echas a ver, me mando ese culo pa' abajo y pa' arriba. Chapea pa' abajo y pa' arriba, mientras debemos coberina, no te me asustes beber, cuando te relajes y te salas morfina, es que me pones bellanco, cuando te quitas los tacos, porque es que yo gato los tacos, contigo me gato los tacos, contigo me gato los tacos. Ahora ya no estamos todos con la boleta, ahora solo quiero blones, putas bombocones, pa' tu beba se le viro el cuello cuando me descolo, cadenoles, en el nacho sigo me escuchando tomo todas mis canciones. Yo quiero que tú me echas a ver como Diana, me enamores de una culona colombiana, pides lo que quieras, más lo que te dé la gana, tú sabes que para ti yo siempre tengo ganas. Ya tú sabes más quién es el rey, el que en tu cama te pone la ley, ya hacemos lo que tú quieras, en el baño o en la calera, donde tú quieras nos matamos porque en la cama hacemos grita. Estamos easy, estamos easy, siempre con botellas negra, estamos easy, estamos easy, y la cartera llena, estamos easy, estamos easy, los culos están chapeando, estamos easy, estamos easy. Vamos easy, vamos easy, vamos easy. Quiero mami que tú me echas a ver, mirándose culo, tabajo y pa' arriba. Quiero mami que tú me echas a ver, mirándose culo, tabajo y pa' arriba. Quiero mami que tú me echas a ver, mirándose culo, tabajo y pa' arriba. Quiero mami que tú me echas a ver, mirándose culo, tabajo y pa' arriba. La maestra en la disco, se queda mirando, le gusta el piquet, como los santares vestidos de blanco, me dice si subimos, le digo que sí, por mi madre lo juro que es lo que le pasa a la chapa que no tiene sí. Ella me besa y me vuelve el cuello, se recoge el peli y se amara el cabello, me dice menor, tú te bebes y me la amarras pa' que pases, me ponle el sello. Vente botella y yo la trello, se quitan del medio los atropellos, si quieres chichar. Las ganas vamos, tirando a los chavos, se agrega la mano, abuelos verdes, rodamos y fumamos. Tengo cinco putas, ninguna la amo, te tiras la raya, los dos los matamos. Hasta mañana nos desacatamos, hasta mañana nos desacatamos, y de rico la pasamos. Olvida las pegas, tengo el malo tique, sin cabeza pa' gastarlo. Quiero que tú me chapees, quiero que tú lo menes, lo menes, lo menes, lo menes. Que pule, que patre, quiero que tú me modele, quiero que pongas la cara como que algo te duele. No importa si llueve, yo tengo todo lo que tú quieres. Tú tienes todo lo que yo quiero, como dice JC. Tienes pareja, tiende, baila como la de los punteros. Puede que yo me repito un poco cuando digo, maniga, 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 maniga. Pero también se quiere molestar cuando digo, maniga, 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 maniga. Y también me gusta como suena cuando digo, maniga, 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 maniga. Porque usted dice que me dice, gritando, pere, 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 pate, no, p'arriba. Quiero mami que tú me chape, me le ando ese culo pa' bajo y p'arriba. Quiero mami que tú me eches, mean Ando ese culo pa' bajo y pa' riva Quiero mami que tú me echa pena, menando ese culo pa' abajo y pa' arriba. Yo... La peregrina... Dímelo Fito mi hermano. Fito no es moñeta. Eh... Fito... Fito no es re... Esa hay que ver la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Eh, 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 eh. Brincando, eh, brincando, 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 brincando. Bueno que es. Está la última. ¿Cómo dice? ¡Vamos a votar no! ¡Coño! Quiero pararme de ahí, 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 ahí. Quiero pararme de ahí. Quiero pararme de ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Páramelo! ¡Páramelo, páramelo, páramelo! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! Dile el frito. Páramelo y déjame el contentón. Me precoceado, tú con los revientos. Te veo en la disco, me pongo más lento. Me mata mami, todo tu movimiento. Pa' la barra dime qué va a hacer. Pide una de circo, está de mover. Que después de aquí tú me la vas a mover. Me la vas a parar y te lo voy a chorar. Dale, perra, no te hagas, yo sé que tú te la tragas. ¡Bien, rico! Yo sé que tú eres mala, te gusta mi leche y te la he chorar. ¡Bien, rico! Mata por la narinala, tú eres una malcriada. Tu novio se cree que eres santa y yo quiero una santa, pero si no... Dice... Yo no quiero una diana. ¡No le quiero una diana, yo sé! Y dale como yo hiciera, no te hagas, no te hagas, no te hagas. Ella es una gata, no te hagas, no sé. Por ella yo pago hasta mil botellas, no sé. Me lo paro, como la corré y se... Se coronó, cuando la bañé. Dice que le gusta, como yo le doy, que no siente duro. ¡Esa gente arriba, arriba, arriba! ¡FAPA! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ahí, 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 ahí. Y ahora pármelo ahí, y ahora pármelo ahí. Ahí, ahí, ahora pármelo ahí. Pármelo ahí, pármelo ahí. Llévalo ahí, sí. Llévalo ahí, sí. Tú me lo parís, me pone en pará. Plata silicona de la cara. Tengo un cañón que le eche a dispara. Peña barriga con una bala. Tú te da cuerda parándolo ahí. Me lo meten en ese día que te vi. Lo que me mato si lo hago así. Déjame vivir ya dentro de ti. No tocas los mandos y escúbelos. Ánalo, cómelos, chúbalos. Agárralo, brígalo, taxa cali, vende, vométerlo. Cómo tú quieras, trátalo, pa' ti te lo entregó, disfrútalo. Si ya me fui, hice bajo, darte a lupes, sí que pármelo. Dice... ¡Cállate, mami! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Si tú quieres, ven y pármelo ahí. Ven y pármelo ahí. Yo. Pármelo esa chapa que me gusta en tu cara. Veo que tú eres pura adrenalina. Yo tengo tu vitamina, así que si tú quieres, dale bien disfruta. Tú me lo paras bajando. Tú me lo paras subiendo. Tú me lo paras bien rico cuando lo saco, cuando lo meto. ¡Ahí está, cállate, mami! Yo sé, la pelota, la crrrr, la fuerza La crema de la crema, no sé si me entiendes Muchísimas gracias mi gente Gracias, gracias Ahora tócate, ahora tócate Y disfrute esta experiencia triple equi Buenas noches ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche aquí? Dice Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí ¿Cómo dice? Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tienes la buena ¿Cómo dice? Soy yo, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Dice, soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tienes la buena Dime si tú me das una oportunidad Si me la concediera, si me la concediera yo te convierta Dime si te acuerdas de mí, no sé si te acuerdas de mí Porque desde hace tiempo, tú me tienes muerto Dime si te acuerdas de mí, no sé si te acuerdas de mí Dime si te acuerdas de mí, no sé si te acuerdas de mí No sé si te acuerdas de mí, no sé si te acuerdas de mí Tú me saliste doble cara como lo andabas Ahora cobro, entre otros de trabajo Tengo dos casas y la cuenta de banco sube y nunca baja De lo que tuvimos ni me acuerdo No trate de darme celueste con quien tú quieras Que yo no me muerdo Si me preguntan les digo que va cabrón Estoy pendiente a facturar el diario Pa' vivir tu sueldo Rodeo a nadie que me jode y reclama Porque deje la hoja y tira en la sala Abración María, la que me ama Por eso toco para andar 15 y la cama Nadie te lo va a hacer Cuando te voy a ir pa' ver Te voy a comer Cuando vas a entender Que como yo nadie te lo va a hacer Cuando te vuelvo a ver Quiero poner a prueba tu abdominal Si estás enfermo tengo tu medicina Conmigo siempre fumo y te pones china Y cuando empiezo a tocarte no me dices nada Sin que te des cuenta te tengo mojada Y eso que de mí no querías nada Y ahora me pides que no me vas Cuando te vuelvo a ver Cuando te voy a comer Cuando vas a entender Que como yo nadie te lo va a hacer Cuando te vuelvo a ver Te voy a comer Cuando vas a entender Que como yo nadie te lo hace Cuando te vuelva a ver Bebecita, yo quisiera Que te desnudes si me hagas de ti Bebecita, yo quisiera Ser el único que te haga venir Bebecita, yo quisiera Que te desnudes si me hagas de ti Yo no lo puedo creer Que es fácil caer Enreda en sus pies Eres perfecta pa' mi, baby Nunca pensé encontrar un anel En este infierno, calor en invierno, baby Damn chary, muevo el cuezo pa' mi Pa' postearlo en el histori Que yo te pa' enviar no hay reloj Le voy a lo morir Trae una seta pa' fumar No sé si se quita mal, pero Bebecita, yo quisiera Bien más, siéntate Tenemos que hablar Tengo un par de puntos claros Empieza a notar La derrota acepté Te la puedes quedar Ya yo intenté Y en el camino no hay nada en función Antes de acostarse Le gusta aprender Y en los weekendes le gusta Es una bellaquita Eso yo lo sé Si todo lo que sabe Yo se lo enseñé Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo No te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadar Como dice Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo No te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que asociar ahí Toda la vida Bebé, yo te encontré Cuando estabas perdida Pensaste que era un juego Cuando te decía Tú nunca vas a estar sola Sola Estás conmigo y mi pitola Ven contigo el día no jodas Que ahora soy yo el que a ti te repite Y yo nunca vas a estar sola Sola Estás conmigo y mi pitola Ven contigo el día no jodas Que ahora soy yo el que a ti te repite Y su tiempo ya pasó Como paso yo la corta pa' dentro del club Sube fotos conmigo abajo Dicen bailo Estamos felices Todo el mundo lo notó Desde que llegué yo Te di pa'l de pesos pa' que vayas a gastar No sé de esta entidad que te acabes de comprar Estás fuera a parquear pa' que vayas a frontear No te preocupes que nada te va a faltar Y su tiempo ya pasó Como paso yo la corta pa' dentro del club Sube fotos conmigo abajo Dicen bailo Estamos felices Todo el mundo lo notó Desde que llegué yo Tú nunca vas a estar sola Sola Conmigo y mi pitola Que contigo el día no jodas Que ahora soy yo el que a ti te repite Tú nunca vas a estar sola Yo que no me enamoro Por ti ando ciego, solo, mudo y quiero hacerte de todo Un besito por aquí y un besito por allá Yo que no me enamoro Por eso sigo solo, pero desde que te conocí me descontrolo No sé ni qué somos y apenas te conozco Pero cada vez que te veo caiga mi rostro No sé cómo actuar, no sé ni qué hacer Si darte mi querer, voy a irme a correr Dime si tal vez vuelvas a volver Quiero conocer otra parte de tu piel Me tiene loquito de la mente No sé si es permanente, pero la veo frecuente Si supiera lo rico que se siente Cuando la tengo encima de frente Tu mirada me relata y me dice que quieres texto Que no compruebo Porque al hablarte me doy cuenta por tus gestos Ya te diré Si más adelante te llamaré Y repetiré Si es que me gusta tu es un que probé Dale luces de pa' no ignorarte Pa' mañana volver a llamarte Que sea yo el que tenga que ganarte Y grabarte para no olvidarte Dale luces de pa' no ignorarte Pa' mañana volver a llamarte Que sea yo el que tenga que ganarte Y grabarte para no olvidarte Me gustaría que la noche no acabara Que coronara y que en casa te quedara Compré una onza solo pa' que tu fumaras Pa' que te elevara y todos los niveles pasara Con ese cuerpo ya yo te doy un 10 Ahora en la cama, baby, gánate un 100 En la cama Pa' que tenga que te pierde, dale Con el emoji violeta, sabes cuál es Dale luces de pa' no ignorarte Pa' mañana volver a llamarte Pa' mañana volver a llamarte Que sea yo el que tenga que ganarte Y grabarte para no olvidarte Dale luces de pa' no ignorarse Dice. Ya lo más que clase culo. Tú tienes no te cabe en el mahón. Tienes cara que baile en el tour. Y pa' mí que ese es tu profesión. Dice. Ya lo más que clase culo. Tú tienes no te cabe en el mahón. Tienes cara que baile en el tour. Y pa' mí que ese es tu profesión. Ya lo viví clase culo. Enseñarlos un orgullo. Si eso fuera una piscina de cabeza, mesa tuyo. Si es natural, yo no sé. Déjame probar pa' ver. Yo empiezo a aplaudirla pa' ver si se empiezan a mover. Yeah. Esa es la vela que hace. Me está bajando el cifre. Quiero navegar en esa agua como flippen. Cuando pasa hay que mirarte y no hay que le brite. Dice. Más que clase culo. Tú tienes no te cabe en el mahón. Tienes cara que baile en el tour. Y pa' mí que ese es tu profesión. Te hablo más que clase culo. Tú tienes no te cabe en el mahón. Tienes cara que baile en el tour. Y pa' mí que ese es tu profesión. Tienes cara que ese bobo anda sola. Y en el Mercedes él te tiene en el coro, ya. Si un día de esto bello en la tienda descuida yo voy a comer. ¿Cómo dicen? Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvido yo te lo recuerdo. ¿Cómo te lo hacía? Ay, ay, ay. Cuando te venía. Ay, ay, ay. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvido yo te lo recuerdo. ¿Cómo te lo hacía? Ay, ay, ay. Cuando te venía. Ay, ay, ay. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvido yo te lo recuerdo. ¿Cómo te lo hacía? Ay, ay, ay. Cuando te venía. Ay, ay, ay. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvido yo te lo recuerdo. Vamos a ver si se sabe esta también, ¡súper! Dice... Y te dejé en la casa después de hacerlo, mames. Después de hacerlo, pregúntame, niña. Pensaré en qué hacer, niña, Tarié. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. Ok, yo quiero escuchar a ustedes. ¿Cómo dice? Digo flow, mi chetelo. Y tú querías, güey, aquí al puesto. 69 posiciones y la dejo. Yo lo sé, cogemos como conejos. Y eso es lo que a mí me corre de ti. Eso es muestra que estoy puesto pa' ti. Yo te quiero, no te quiero pa' más nadie. No te comparto con nadie. A mano armado fue el que te robé. Que como un loco anda buscándote. No te quiero pa' más nadie. No te comparto con nadie. A mano armado fue el que te robé. Que como un loco anda buscándote. No te comparto con nadie. No te comparto con nadie. No te comparto con nadie. Yo no puedo compartirte. Eres como la clave de mi celular. No es necesario decirte que... Que se escuche, yo te quiero Y yo te quiero, vamos a ti Solita, yo te quiero, vamos a ti A Manuel Mada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Gracias, mirente a los palmos